Los Corateos Sé que te arrepentirás, me amaste por amar Y todo te creí, entrando como un niño Con la inocencia y yo, me empieza a caminar Sé que he tardado en creer y que andaré perdido Tal vez otra mujer quizás me ofrezca revivirlo El amor que perdí fue mi alma por el piso El tiempo será mi tentivo, te quise tanto adormir Y se lo he recibido a cuenta, castigo por estar contigo Dejarlo amargo en tu ironía, me pinche y sangra todo el día Recuerdo todo lo que fue, el amor por el piso El tiempo será mi tentivo, te quise tanto adormir Y se lo he recibido a cuenta, castigo por estar contigo Dejarlo amargo en tu ironía, me pinche y sangra todo el día Recuerdo todo lo que fue, el amor por el piso Sé que te van a creer y que andaré perdido tal vez otra mujer Quizás me ofrezca revivirlo, el amor que perdí Por mi alma por el piso, por mi alma por el piso El tiempo será mi tentivo, te quise tanto adormir Y se lo he recibido a cuenta, castigo por estar contigo Dejarlo amargo en tu ironía, me pinche y sangra todo el día Recuerdo todo lo que fue, el amor por el piso El tiempo será mi tentivo, te quise tanto adormir Y se lo he recibido a cuenta, castigo por estar contigo Dejarlo amargo en tu ironía, me pinche y sangra todo el día Recuerdo todo lo que fue, el amor por el piso Y así disfrutamos de la música de los forasteros ¿Cómo anda, amigazo? Bueno, buenas tardes para todos La verdad, muy contentos Muy contentos de estar con todos ustedes una vez más En Salsa con Remos Quiero mandar un saludito, si me dejás Está cumpliendo año Carola en Misiones Así que un saludito para ella y para toda la familia Un saludo para Néstor El chico que está tocando el teclado con nosotros Cumpleaños, por supuesto, hoy Así que, bueno, feliz cumpleaños para él Bueno, y saludos para todos de atrás Y no se enojan Seguimos bailando con los forasteros Y este tema va Lo intento de todo desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos más nunca he podido Trata de quitarme de tu corazón que no supo quedarme Trata de arrancarme del alma de amor que no supo tenerte Para no nombrarte borré de mis labios de todas las palabras Por ser en las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte voy a vivir borrarme de mi pensamiento Digo que no existes lo que me preguntan por ti y se te miento Y tú estás conmigo desde el final día en cada momento Llegando en el espacio por este plan cita solo tu recuerdo Para no nombrarte borré de mis labios de todas las palabras Por ser en las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mis labios de todas las palabras Por ser en mi pensamiento Digo que no existes lo que me preguntan por ti y se te miento Llegando en el espacio por este plan cita solo tu recuerdo Llegando en el espacio por este plan cita solo tu recuerdo Para no nombrarte voy a vivir borrarme de mis labios de todas las palabras Digo que no existes lo que me preguntan por ti y se te miento Llegando en el espacio por este plan cita solo tu recuerdo Amor, amor